Este amor llega de esta manera No tiene la culpa Que vaya a un nivel chivana Porque es muy depreciado Por eso no te perdono llorar Este amor llega de esta manera No tiene la culpa Amor te complementan Amor del pasado Ben Belén, Ben Belén, Ben Belén Ben, Ben Belén, Ben Belén Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pambolea, pambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Would you dance If I asked you to dance Would you run And never look back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul Tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away I can be your hero 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 ¡Gracias!